Los mejores momentos de Playa Verano 2016, en exclusiva por La Otra Opinión, Telecaribe, 30 años. Con el mar Caribe como cómplice y el ocaso de una tarde de domingo como testigo, se llevó a cabo de forma exitosa Playa Verano, un evento que convocó a las voces musicales más importantes del momento. Playa Verano reunió en 16 horas ininterrumpidas a destacados artistas con sello nacional y con talento de exportación, acompañados de una gama de DJs que hicieron mover las caderas de las exóticas Mujeres de Mi Tierra. Gustavo, ¿cómo ves el panorama? Es rico estar frente al mar Caribe, convocar a toda la comunidad, unos artistas de talla, y es un esfuerzo de muchos veces de labor. Sí, la verdad ha sido un trabajo en equipo, estamos súper contentos porque la verdad la gente sí ha participado, ha concurrido al evento y bueno, esto todavía apenas está empezando, esperamos que coja más calor, este es un ambiente caribeño y la verdad esperamos que la gente disfrute, son eventos que le traen calidad a la ciudad de Barranquilla, y bueno, esperamos que la gente disfrute sanamente, se divierta y aproveche a los artistas que estamos trayendo. El opening de Playa Verano fue para Felipe Molinares, un talentoso cantante y productor barranquillero, que ha hecho escuela en Bogotá y Estados Unidos. Se presentó con su vacilón, una mezcla perfecta de los sonidos colombianos con el género urbano. Muchísimas gracias, serio, estoy súper feliz, o sea, como le dije a la gente en la tarima, soy barranquillero pero viví mucho tiempo en Bogotá, nadie me conoce aquí en mi ciudad, bueno, algunos, amigos, gente que es curiosa y está pendiente, pero ya gracias a Dios, tenemos dos congos de oro en el Festival de la Calle 8, ahora estamos de número cuarto en Guatemala, estuvimos de Bogotá y hemos estado como llevando esa banderita de Colombia a todas partes, porque aunque tiene muchas cosas urbanas y muchas cosas electrónicas, siempre tiene nuestro sabor, entonces esa es la... El tema de Bruno Mars, increíble. No, Bruno Mars es un genio musical, yo soy súper fan de Bruno Mars, entonces a los genios hay que seguirnos. Quiero felicitarlos porque hay un montaje espectacular, hay un esfuerzo de por medio bien grande. No, esto ha sido mucho amor que le hemos metido a esto, mucho amor a la ciudad, mucha confianza, mucho apostarle a que esta ciudad puede tener eventos de este nivel, de esta calidad. El respaldo de la gente ha sido maravilloso, el respaldo de ustedes ha sido algo que de verdad lo agradecemos mucho, porque todos estamos apostándole a que nuestra ciudad puede tener eventos de este nivel y de verdad que esto para nosotros es la satisfacción más grande. José, no han escatimado un peso en el montaje, esa tarima es espectacular, las luces, el sonido, todo espectacular. Sergio, yo creo que esa es la clave del éxito, no todo debe ir hacia el dinero, yo creo que todo debe ir a la experiencia, a la sensación, que cuando tú vienes a un lugar de esto, tú sabes que vas a tener un recuerdo inolvidable, esto se trata de experiencias y de sensaciones y eso es lo que hemos querido brindarles. Los felicito. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias por venir. Esto se formó, gritaban los asistentes con euforia. en Playa Verano, mientras Fari y Alex en Tarima hacían gala de una vistosa coreografía con sonidos urbanos. ¿Qué giras vienen ahora? ¿Qué presentaciones? ¿Cómo está la agenda? Viene Bogotá a promoción con Kevin, Kevin Flores nos invita mucho a las tarimas cuando él se presenta, estamos ahora para Bucaramanga también y bueno, ya expandiéndonos por toda Colombia, que eso es lo importante y es una plataforma buena para Playa Verano. Queremos enviar un saludo muy especial de parte de Fariare para Playa Verano. Número 1 Mira, me parece el escenario perfecto para uno distraerse, para pasar el puente en familia, con amigos y siento que de cierta manera es recuperar un espacio artístico importante que le da la oportunidad a artistas nacionales e internacionales de darse a conocer y de brindarnos un buen, buen rato. ¿Te vas a pronunciar? Sí, claro. No, estaré atento, estaré atento. ¿Cómo te parece todo? Súper chévere. Me alegra. ¿Por quién viniste? Por Martina, cordobesa como yo. Chévere, ¿es coincidencia que sean solo artistas locales, nacionales? No, 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 para nada. La esencia nuestra desde el inicio siempre fue eso. Darle la oportunidad a la gente que tuviera las intenciones, que tuviera un proyecto serio, obviamente, ¿no? Hay que tener algunas condiciones, algunas cualidades. Pero es la idea, que seamos una vitrina de talento local hacia el mundo. Los artistas nunca van a llegar a ser grandes si uno no los apoya. ¿Por quién viniste? Por Medrano, Martina, Sonibay, Estuvo. Manuel. Manuel, ok. ¿Cómo te llamas? Melisa, Ortiz. ¿Cómo te parece todo? Genial. Me alegra. ¿Por quién viniste? Por Manuel. Ok, muy bien. ¿Cómo se llamas para Manuel? Con un saludo, Manu. Te amamos. Quiero volar contigo, muy alto en el portal, y se va a estar contigo, viendo las estrellas sobre el mar. La temperatura seguía subiendo, el éxtasis se apoderó de Playa Verano, por culpa de Manuel Metrano, un joven de aspecto reggae, nacido en Cartagena, quien perdió un año escolar en su infancia. Recibió una guitarra como castigo, y eso lo llevó a componer canciones, convirtiéndose actualmente en un fenómeno de la música pop. Las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino Pero en mi vestida y salida Manuel, yo soy un estudioso de la música romántica, yo soy baladista a morir, y me alegra tu triunfo porque estás rescatando ese fervor por la balada, las letras se imponen, antes que el ritmo del reggaetón, que son muy buenos, pero tus letras, tus canciones son fantásticas, te felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Yo también soy fan de la música urbana, de la champeta, del reggaetón, del vallenato, yo soy fan de toda la música, sabes, pero creo que de pronto teníamos un espacio un poco descuidado, que era el de los cantautores en Colombia. Sin embargo, gracias a eso, hoy en día la gente está poniéndole atención a lo que pasa con los cantautores, de pronto también con la escena alternativa de la música colombiana y es muy lindo tener este espacio. ¿Por quién viniste? ¿Por Medrano, por Martina, por esto? Medrano, por Medrano. ¿Y qué le dices a Medrano? Ay, que me encanta. Es un buen artista, me encanta. ¿Dónde crees que está tu éxito? ¿Por qué eres un fenómeno en este momento? ¿Por qué rompes sin pedir permiso? No sabría decirle, yo creo que eso está en todo el trabajo que hace mi equipo. En la constancia en que definitivamente creo que no busqué hacer otra cosa, ni música urbana, ni pop, sino lo que había en mí y desarrollamos algo muy propio, por decirlo de algún modo, y la gente siente esas cosas. ¿A quién viniste a ver? ¿A Medrano, a Martín? A Medrano, a Medrano. ¿Quieres que ante esta cámara le envíes un mensaje a Medrano? Medrano, te amo. Soy tu padre, me lo amo, mi amor. ¿Cómo te llamas? Ven acá cómo te llamas. Valery. ¿A quién viniste a ver? A Medrano. ¿Un mensaje para Medrano? Medrano, te amo. Cásate conmigo. ¿Y ese niño que hacías? ¿Jugabas fútbol, jugabas béisbol, cantabas, componías? De todo, jugaba baloncesto en el colegio, montaba tabla. ¿Cuánto mías? Montaba tabla en el barrio con mis amigos, 1,90. ¿Poste? Sí, derecho. ¿Fútbol? Muy malo, nunca. ¿Béisbol? No, me gustan todos los deportes, pero verlos. Manuel Medrano es un excelente artista, realmente mucha gente lo está admirando, las letras son fantásticas y pues bueno, estamos acá viendo su talento y aprovechando también para combinarlo con los accesorios. ¿Ministro por Medrano, por Martina, por Fariales, por Sonibay? Por Sergio García. ¿Quién viniste de verdad? ¿Quién quieres ver cantar? A Medrano. ¿Por qué te gusta Medrano? Porque es negro y alto. ¿A quién quieres ver cantar? A Manuel Medrano. Bueno, ¿un mensaje para Medrano ante la cámara? Cántame al oído, por favor. Ahora cuando pienso, pienso en tú, como si me pensaras en tú, como si me pensaras en tú, como si me pensaras en tú, como si me escucharas en tú. ¿Componer desde cuándo? Desde el colegio, pero como en serio, más o menos desde 18, 19 años. Hermano, me quito el sombrero, te felicito, éxitos. Muchas gracias, muchas gracias. Les dejo un saludo gigante a Playa Verano, a Barranquilla, los amo. Un beso enorme y nos vemos en breves instantes en la tarima. Los mejores momentos de Playa Verano 2016, en exclusiva por La Otra Opinión, Telecaribe, 30 años. El vallenato estuvo presente en Playa Verano, gracias a la explosiva voz de Alfonso Estumo, la nueva figura de este género musical. Los ánimos estaban por las nubes, sencillamente Estumo no la dejó caer. Para mí esta es la rumba perfecta, que haya medrano o una música para enamorar, que haya una Martina, que haya un vallenato como Estumo, que haya reggaetón, sonido. O sea, y que tú puedas venir relajado en un vestido de baño de las mujeres o una bermuda de los hombres. Este es el plan perfecto, Sergio. Yo contento de estar acá, voy a tirarla toda. Me alegro, te felicito, que te robes todo este público. Éxitos en Playa Verano. Hermano, eso voy a hacer porque para mí esto es la vida, esto es la vida, así que esta vida va con toda. Gracias a ti, hermano. Para esta edición, lo primero que quisimos tener en cuenta es un diferente performance en cuanto a lo que es montaje, logística y luces. Se van a poder dar cuenta en el evento, la calidad de sonido que tenemos es de última tecnología. Un rider completamente profesional para la exigencia y acorde a los artistas que vamos a tener. A eso sumado a las pantallas amplias que vamos a tener de fondo para el juego de videos y gráficas que vamos a tener a medida que vaya cayendo la tarde. ¿Qué le pude sea? Teheads, me importan la tarde. Proponentes, me importan la tarde. Porqué todo se pone a vivir en España. Alejandra, ¿cómo te parece este espectáculo frente al mar Caribe? Es un saludo espectacular. Me parece que está muy bien todo el ambiente, el clima, todo está espectacular aquí en la ciudad de Barranquilla, los invito. Bueno, la verdad a mí me gusta Martina la Perigrosa, pero estamos expuestos a ver todo y pasar un rato agradable. Un mensaje para Martina. Martina, te amamos, te queremos, eres una máxima aquí en Barranquilla y en todo el mundo sé que eres grande. Bueno, sí, la verdad es que es un orgullo trabajar para un evento tan importante donde se apoya tanto talento colombiano. De verdad que es una explosión de amor lo que se siente aquí porque fue un equipo que trabajó con mucha armonía para sus artistas y para el público que es un público tan especial, el público del Atlántico. Es un montaje digno de Barranquilla, de la gente, de la juventud, de la costa, del sol. Es un espectáculo y un montaje único, bacanísimo. Tus tatuajes, ¿cuántos son? ¿Qué significan? ¿Me los muestras? En realidad estos son como para adornar, me encantan las flores y esta es una de mis flores favoritas. Es la flor de la maracuyá o la fruta de la pasión, se llama pasiflora. ¿Qué más? Acá tengo dos astromeles y un lirio, también como, no sé, me gustan full. Y pues esta es la parte de mi alter ego de Barranquilla, ahora se mueve. El clímax de la noche llegó con la presencia de Martina la Peligrosa, una caritera con mucho talento. Sus pases champetúos contagiaron a más de 500 personas que coriaban su nombre y decidieron acatar el consejo de Martina, cambiar veneno por amor. Me encuentro con una de las voces que más admiro, te felicito Martina, por tu grandeza. Por tu grandeza, eso, por tu carisma y por ser una embajadora de la raza costeña, doquila que te encuentres. Qué lindo, muchísimas gracias. Yo encantada de poder ser una representación de las mujeres caribe, de la música caribe, de las mujeres colombianas y bueno, ahí vamos. Niñas a todos, no somos la verdad. ¡Oh! ¡Man! ¡In 장 chunky! ¡Alts, detיטa! ¡Allá, add... ¡ определ 70, 80, 80, 80, 90, 90! Yo quisiera algún día, ya lo hablé con tu hermana Adriana Lucía, irnos juntos al Carito. Tú y Adriana y verlas descalzas, manejando bicicleta, comiendo callelle. Quiero que me den ese privilegio. ¿Cuánto puede ser? Cuando quiera. Yo creo que en diciembre, que es la época en que siempre estamos ahí, en el Festival de la Chicha que hacen en mi pueblo, que nos lo gozamos y lo amamos profundamente. Y bueno, como tú lo has dicho, no hay nada más delicioso que andar por ahí, pie descalzo, en el patio de la casa de los papás de uno. Te damos la bienvenida a Playa Verano, está frente al Mar Caribe nuestro, tuyo y mío. Mira qué linda tarima, las luces y mucha gente que vino a verte cantar Marcio. Qué lindo, de verdad, yo vivo agradecida con la vida y con Dios por la oportunidad que me da de hacer lo que hago, de vivir, de la música, de amar profundamente mi tierra y estar aquí en un escenario tan espectacular que puede ser más espectacular que el mar. Martina, ¿tú crees que la radio ha sido un poco ingrata con tu talento? No lo sé, yo siento que los artistas tenemos diferentes caminos y siento que ahora también hay otros recursos y hay otras plataformas. ¿Tienes una reina en redes? Sí, más o menos. No sé si la reina, pero sí me lo disfruto muchísimo, estoy todo el tiempo ahí, intento sacarle mucho provecho y bueno, el que me quiera escuchar va a buscarme. ¡Suscríbete! 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 Te felicito, éxitos y que sigas creciendo musicalmente Muchísimas gracias Vamos a gozar Venga, baila conmigo, que la fiesta está buena Agárrame con la cintura, pa' que cierpan mis cervezas Venga, baila conmigo, que la fiesta está buena Yo no te quito la mirada, conmigo es que quiero bailar Venga, baila conmigo, que la fiesta está buena Agárrame con la cintura, pa' que cierpan mis cervezas Venga, baila conmigo, que la fiesta está buena Deja de sentir, señor niño, que si tú no sabes hacer yo Playa Verano siguió hasta el amanecer Continuaron las voces de Sony y Bike Las mezclas de Madame Basile Y una rumba electrónica que impuso el cierre con broche de oro Felicitaciones al staff de empresarios Que decidieron apoyar el talento musical colombiano Que brindaron una impecable organización Y puntualidad en la presentación de los artistas Que se repitan eventos como este ¡Que viva lo nuestro! ¡Que viva lo nuestro! ¡Que viva lo nuestro! ¡Cállate! ¡Cállate! Una producción De Media Visión